Bueno, lo tengo en línea a José Luis Julín, que es publicista. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo andás? Hola, Macu, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Por nada, acá hablando con un publicista. Ahora me contarás que estudiaste, pero publicista por lo menos por profesión. Hace años que estás en la industria. Contame un poquito de vos, José. Bueno, llevamos apenas 28 años con la empresa de comunicación que tengo. Desde el año 96 nos dedicamos a la publicidad exterior, que a la vía pública se le suele decir, antiguamente se decía de esa forma, que es toda la comunicación que uno ve en distintos formatos en la calle. Tal vez se le considera vía pública a elementos dentro del metro. Últimamente también el outdoor home, que se dice, se nombra en el exterior, también se habla sobre la publicidad en los aeropuertos. Bueno, llevamos desde el año 96 trabajando en ello. Mirá, a propósito, porque la publicidad en el aeropuerto, recién acabamos de hablar con Willy Sabino, que trabaja para DECO, que es, bueno, justamente yo te lo comentaba el otro día, pero que DECO acá es dueño de la estancia La Bamba, en Areco. En Areco. Bueno, el JCDCO es la empresa número uno de publicidad exterior en el mundo. Fueron, digamos, los pioneros en el mobiliario urbano. El mobiliario urbano es lo que uno ve en la calle, que serían los refugios donde están las paradas del colectivo, esos famosos transiluminados que les decía Chupete antiguamente, y las carapantallas municipales. Eso es bien local. Nuestras carapantallas municipales es bien de la ciudad de Buenos Aires y de algunas provincias del interior. Eso no se ve en el exterior. Pero sí el resto del mobiliario urbano. Hoy ya vemos mucha más tecnología, mucha más, digamos, penetración en circuitos digitales y demás. Bueno, bueno, justamente me hablaba de eso, que en Champs-Élysées, JCDCO tiene el acuerdo con París y vos entrás ya por el Wi-Fi y te entran todas las publicidades en los celulares de las personas que andan por Champs-Élysées. Tal cual. Bueno, eso también en algunos lugares, aquí en el aeropuerto también lo tenés, en los aeropuertos del Grupo América, del Grupo Urniquián, en algunos aeropuertos, en el caso de Seiza y Aeroparque, anda bastante, bastante bien, bastante parecido a lo que se ve en el exterior. Y ya también, con la llegada del 5G, lo vamos a notar en los elementos digitales de lo que hoy tenés en la vía pública. O sea, venimos un poquito atrás, pero no tan lejos de la tecnología. ¿En qué puede cambiar con la llegada de Starlink, de Elon Musk, toda esa movida de la industria esa? Bueno, muchísimo. Vos no te olvides que esto vamos a tener conexión a través del satélite, va a ser directa y no va a ser a través de fibra, con lo cual vamos a tener una velocidad para poder estar conectados por internet totalmente distinta. Eso va a mejorar muchísimo todo lo que estamos hablando. O sea que lo que, para la competencia, la competencia que es, que es Clarín, o que es algún otro grupo muy importante acá, caso Link, ¿cómo se llama el mexicano? Slim va a ser una pelea importante esa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto está ocurriendo en otros países bastante cercanos. Lo tenemos en Brasil, lo tenemos en otros países como Perú, y en bastantes lugares en México y en distintos lugares, pueden convivir, porque ahí sí va a haber una competencia con respecto a los abonos, se van a tener que, y van a tener que mejorar muchísimo. Por eso que la llegada del 5G también va a ayudar a las empresas que ya están acá, como las que vos nombrabas, el caso de Clarín, en este caso del grupo Clarín con Cablevisión y el grupo de, inclusive de DirecTV, y el grupo Clarín, también van a hacer que tengan que competir con una tarifa bastante menor a la que hoy tengan, porque van a competir muchísimo con la llegada de Elon Musk. Pero eso va a ser, como acabás de decir, va a tener mucho más rapidez, va a ser otro servicio. No, totalmente, eso va a acelerar muchísimo la conectividad. Que hoy, a ver, en Capital Federal y en muchos lugares del interior, en zonas de Capital Federal tenemos grandes inconvenientes todavía en el tema de tendido, pero se va mejorando muchísimo, hemos logrado mejorar muchísimo, pero esto va a ser superador en cuanto penetren. Claro. ¿Cómo están las empresas? Vos estás palpando, tenés clientes que atienden todo el año, pero también tenés otros clientes en campaña, etcétera. ¿Se está normalizando? Porque venimos de un país fundido, ahora era Miley. ¿Cómo estás viendo el mercado? Por ejemplo, en la radio es un mercado que está recién arrancando, pero estamos todos, está un año muy difícil para todos. ¿Cómo está el, de las grandes empresas, cómo lo ves? No, yo lo veo como que está en crecimiento, yo no he notado, a ver, el año pasado fue un año político, totalmente, lo cual se mezclaba mucho lo que es la campaña, digamos, de los clientes a nivel de privado con las campañas políticas. pero no ha tenido una merma, al contrario, están las empresas comunicando mucho producto, con lo cual estoy viendo que hay una proyección muy interesante, digamos, a lo que resta del año 20-24. sí con el, digamos, el problema que tenemos con el tema inflacionario, ¿no? Ahí sí hay un problema que los reajustes se hacen cada tres meses, de las tarifas y demás, eso también lo están bastante observando los grandes anunciantes, sobre, estoy hablando siempre sobre la publicidad exterior, ¿correcto? Claro. No hablo del resto de los medios, pero no, realmente la vía pública siempre, más cuestos muy importantes, publicidad exterior, la vía pública siempre fue un medio muy noble, en el cual... yo estoy haciendo un paralelismo, creo que la radio podría ser un paralelismo, ¿no? Porque es decir, la televisión cambió y fue a redes, la publicidad, en cambio, en la calle, sigue en la calle. Sí, a ver, no nos olvidemos que nos pasamos muchas horas de nuestra vida, de nuestros días y de nuestra vida, deambulando, circulando, o bien porque salimos a estudiar o a trabajar o a hacer alguna actividad, estamos desplazándonos permanentemente, quitando las horas de descanso, estamos prácticamente en la vía pública. Entonces, la comunicación es muy noble y lo que te da es una gran variedad en distintos tipos de soporte y la repetición de los mismos hace que tu producto se vea y realmente se vea reflejado y llegada a los objetivos. Hoy, inclusive, podemos segmentar, podemos elegir zonas, podemos elegir elementos más cercanos al tipo de público, al tipo de tarde que uno lo está buscando, con lo cual es un medio muy noble, muchísimo más barato que lo que es la televisión en este caso y también es un acompañamiento del resto de la campaña que hacen los anunciantes. Claro, totalmente. ¿Cómo pasaron la pandemia? Cada uno tuvo sus problemas en pandemia. ¿Cómo fue el mundo vía pública? Bueno, la pandemia estuvo, mermó muchísimo lo que fueron las comunicaciones en vía pública. solamente... No andaba casi nadie en la calle, digamos. Exactamente, pero lo que han dejado las compañías, las grandes marcas, han dejado inclusive sus marcas a nivel institucional, o sea, lo que vendría a ser comunicación institucional ha quedado, o sea, mermó, mermó lo que da inversión entre productos y lanzamientos y todo ese tipo de cosas, hizo bastante daño, sobre todo el primer año. El 20, este fue un año muy duro. En el 20, el 21 empezó a recuperar un poquito y ya en el 20, el 22, obviamente, están trabajando. Ahí hablábamos de deco, de ya, J, no sé cuánto deco. JC Deco. JC. ¿Cómo? ¿Quién inventa el mundo de la publicidad en las calles? ¿Dónde está el inicio de eso? Bueno, el inicio de eso data, digamos, de muchos años atrás, inclusive, en los transportes públicos. ¿Pero qué grandes ciudades? Nueva York, ¿cuáles fueron las ciudades? ¿París? Las ciudades top en el tema de la publicidad exterior siempre fueron las ciudades estas que vos nombrás, Nueva York, París, Londres, después, en menor escala, siguieron Madrid, Barcelona, Roma, después, ya mutó desde los años 90, y finales de los 90 hacia, lo que vendría a ser Asia, bueno, el despliegue en el continente asiático fue tremendo. Yo creo que hoy son los más avanzados en la publicidad exterior, ¿no? Ah, mirá vos. ¿En China decís vos? Los chinos son... China, sí, sí, totalmente. Todo lo que vendría a ser la parte, digamos, de... Bueno, Japón, yo no conozco Tokio, pero cuando ves una foto de Tokio es una cosa impresionante. Tremendo. Japón todos los años te va a reslumbrar con nuevas tecnologías, con cosas que nosotros no sé si las llegaremos a ver en corto plazo, pero son de alta inversión. Ir a una ciudad así es como un recreo a los ojos, ¿no? Debe ser una cosa espectacular. Inclusive, los mismos aeropuertos el año pasado estuve del tránsito por Amsterdam y vi elementos en tres dimensiones o en 4K que te sorprenden porque parece que formás parte de la comunicación. Es como que realmente te quedás con los ojos sorprendidos de cómo pueden haber logrado semejante comunicación en estos soportes, ¿no? Realmente la tecnología en el mundo avanza todos los días. Nosotros estamos tratando de acompañar. Hemos hecho en Argentina algunas cosas interesantes que seguramente todo el mundo por ahí si pasa cerca o ha pasado o ha visto. El edificio tan famoso que le decimos el rulero que está en libertad si vemos hacia arriba nosotros hemos hecho ahí un LED circular todo lo que vendría a ser la parte circular de la terraza del edificio que en su momento estuvo una no sé si se puede decir la anuncia estuvo tarjeta de la lanza con unos carteles fijos y hoy está Invertir en Bolsa que es un cliente ¿Y cómo es eso? ¿Ese edificio por ejemplo le tenés que contratar o sea como que le alquilás el espacio a los edificios? Exactamente se alquila el espacio al edificio bueno la empresa está dentro del propio edificio y tiene una cantidad de propiedad dentro del edificio y se alquila el espacio aéreo y ahí se instala la comunicación de la compañía obviamente que es comunicación institucional no es una comunicación de... O sea que ustedes no solo que hacen la publicidad de la vía pública sino que también organizan ese cartel electrónico en este caso Sí bueno hemos hecho campañas que seguramente te vas a acordar la campaña con Puma de Puma Spider para el lanzamiento del hombre araña de la película hemos hecho cosas muy novedosas en Buenos Aires hemos hecho dentro de los transiluminados esto que yo te nombraba antes que se llaman los famosos chupetes que se le dicen en la vía pública me hemos puesto por fuera las patas de garaña en madera y dentro del transiluminado tiene iluminado dos zapatillas termoselladas hemos ganado premios con eso y era muy simpático porque nos robaban las patas de garaña que eran de madera como souvenir y claro nos llamaban en ese momento nuestros clientes y nos decían pero ¿por qué tenemos que estar respondiendo? y yo les decía pero entendamos que esto es muy importante que se hable de nosotros que realmente la gente le llame la atención y también obviamente que tenía un costo pero un costo muy a comparación de la comunicación que estábamos llevando a cabo era menor y realmente fue muy linda después también con Corona hemos hecho el limón encima del transiluminado como corpóreo empezamos a hacer cosas novedosas que antes no se hacían especiales dentro de los mismos elementos ¿y la ciudad cada cuánto cada cuánto hace no sé como la digamos la distribución para las empresas de la propiedad de los carteles ¿eso cómo es? son concesiones a largo plazo de 15 años por lo general que se van renovando se llamó a concurso de las tres compañías que detienen Wall Street Publicidad Sarmiento y PC Vía Pública y se sumó un nuevo un nuevo competidor o sea digamos competidor bien digo en la Vía Pública que se llama Tembrisi que es una empresa del grupo Santa María con elementos transiluminados en este caso se hace por compulsa de precios por licitación internacional y llevan ya varios años con el seguimiento del gobierno de la ciudad sobre ellos para que cumplan con todas las normatistas sobre esos contratos de condiciones y demás pero son a largo plazo porque la inversión es altísima claro y te hago bueno pero la ganancia también bueno sí siempre que se invierte es para ganar plata vacuna obvio obvio viste que vos me decís el otro día hablábamos no pero ojo ojo que pagan pagan canon pagan un canon ya lo sé pero por ejemplo ¿cuántas empresas querrían estar en el lugar de Ornequian en los aeropuertos por más que haya que hacer inversiones muchas ah bueno sí y bueno pero digamos cada negocio tiene una inversión pero tiene una ganancia también no por supuesto aparte son inversiones muy costosas no nos olvidemos que por ejemplo hemos visto la remodelación del aeropuerto de 6 y de Aeropar que todavía están remodelando algunos sectores el aeropuerto de 6 se ha transformado por completo es una obra está muy bueno está muy bueno y dando un nivel para Aeroparque también está muy bueno Aeroparque está quedando muy bien la verdad que se apó felicitaciones al Grupo América en este caso totalmente bueno José y que te hago la última pregunta o tenemos tres minutos pero que que empresas confían en ustedes contame quiénes por qué te metiste en ese mundo tenés dos minutos y pico para cuál fue tu primer trabajo como como empezamos el año 96 con la caja de ahorro y seguro en aquel momento bueno ahí se cortó estábamos hablando y ya estamos casi terminando con José Luis Julín que sabe un montón y su negocio es la vía pública ¿no? cómo es este negocio de la vía pública porque cada vez que andamos en la calle vemos esos carteles y quiénes son los dueños por qué quiénes son los especialistas bueno uno de ellos es José Luis ahí está José se cortó contame en el año 96 empezaste con la caja con la caja luego seguimos con Telecom desde el 2008 2007 finales del 2007 hasta el 2017 manejando todo lo que es la comunicación en vía pública de las dos de las dos compañías ¿correcto? y después hemos detenido de anunciantes a Puma a Bulgari hemos tenido de anunciantes bueno hoy tenemos de anunciantes a OMIN a la Universidad siglo XXI a ESIPSA que es una desarrolladora de real estate muy importante en Argentina un grupo muy fuerte que cree en Argentina y que realmente está haciendo un proyecto muy interesante que se llama Milaires en el barrio de Bogotó en la capital federal así que perdón que por ahí quien sabe te mandé un chivo con respecto a los chivos no, mandaste el chivo pero está bien estás orgulloso de las empresas que estás representando estoy orgulloso de ascender a estas cuentas porque realmente es muy placentero trabajar con ellas José Luis te mando un abrazo fuerte gracias recién mientras se cortó la comunicación explicaba a la gente que bueno ese mundo de la vía pública de las publicidades y eso ¿quiénes son los que organizan eso? bueno yo decía José Luis es uno de ellos bueno te agradezco mucho la llamada Macu realmente te felicito por el programa siempre me encanta todo lo que haces y nada deseables a todos que pasen un lindo fin de semana XXL XXL abrazo fuerte y muchas gracias José Luis no por favor un placer que estés bien igualmente José Luis Julín ahí hablando con nosotros este empresario de la vía pública ya